Normalmente, Iker, ¿la gente quiere una caravana básica o busca luego extras dentro de lo que es una caravana? Vale, pues lo que la gente busca es ciertas comodidades a la hora de viajar. La gente no suele buscar algo que sea excesivamente equipado. Yo lo que decimos siempre aquí es que una autocaravana es como un lienzo en blanco. Entonces, dentro de que las podamos pedir mejor equipadas o peor, lo que solemos hacer es que luego le damos un amplio abanico de extras a la gente para poder ponerse gas. Por ejemplo, lo que la gente más lo suele demandar es el tema de la placa solar con una batería en vivienda para poder hacerla autónoma para que podáis viajar sea donde sea y tener electricidad y tener corriente. Tema de toldo, pues bueno, a la hora de poder viajar poder tener un espacio exterior en el que no nos dé el sol todo el rato. Tema de como tenemos en esto, por ejemplo, que tenemos un ventilador, ¿vale? Tiene dos funciones, se llama Tupo Vent, y lo que hace es tanto de ventilador, ¿vale? Como tiene la cocina de hacer todo lo contrario, que es de extractor, ¿vale? A la hora de cocinar, pues bueno, pues todo lo que son todos los humos de la cocina, pues se van hacia afuera. Vale.